3, 2, 1, marihuana Ahora hermano, la pregunta es por qué eres Baki Soy Baki porque así es Baki Tranqui, fumándose un laqui Llegando en Kawasaki Si quieres te comparto hasta mis makis Eso es cierto Pero dime la comparación De lo que es un gato y un bembo Hermano, el gato y un bembo Es la pasta y la coca Mi mierda provoca la boca Pero en tu boca En mi boca o la tuya Como quiera, como se fluya Pero cuen cuidado que en la esquina Veo una patrulla O sea, al costado está tu padrino No, mano, está tu vecino Tu mejor amigo El que para fumando contigo Pero bueno, diré que es tu amigo Claro, pero tú también no eres mi batería Última Claro, somos batería fina Doble pila Mi mierda por acá se empila Haciendo de narina fina por acá Con mis manigas ¡Tiempo! ¡Uno! Mano, si hace frío ¿Por qué vienes con short? Vengo con short Porque ese es el ancho Y mi flow Porque yo vengo a decirte You know Mientras te golpeo El tempo En este show Mano, mano ¿Cuál es la combinación De cookie con coca? De tussi o con coca El químico Es lo que cambia No seas idiota Así como también La pasta con la mota Mano ¿Y cuál es la combinación Amoretti con So Diesel? La So Diesel Es de catálogo Pero tú tan solamente Estás pegado en el tráfico Por eso se te pincharon Los neumáticos Y de hidropónica Con un stand ¿En qué diferencia? La hidropónica Lo haces con el agua Por eso a la firme Tú tan solo fraguas Tú no sabes nada Ni en caja de agua Mano, si estamos de noche ¿Por qué la gorra de sol? ¿La gorra de sol? No No me uso esta gorra Por la radiación Sino porque es el estilo No de entero Esta es mi canción Dos, dos, uno El flow se agita Si yo tengo un bate La batería te invita Claro, compare Ellos te gritan Pero no están Si lo necesitas Lamentable Sabe escape Sabes que te vas de escape Yo pues vengo En la nave Te doy clase Y la llave Claro, mano Nadie está cuando uno necesita Pero ahí está la clica Pasándome la rida Tranquila Mi mierda vienes en pila No, quieren hacerlo Pero soy todo terreno Como la Caterpila Como la Caterpila Pero no hay razón Sobre todo porque todavía No tiene la convicción Habla de la vida Y dice que está pila Pero atrás tuyo está el soplón Oye, ya te cuenta De la noción Sobre todo porque Vives de la adicción En cambio yo sigo Con mi decisión Ya que el mundo Cambia de rumbación Mano, si Vivo de la adicción De la orina fina Mierda Por ahí despierto Con tiros de cocaína Amiga, no me lo digas Cada que no tiene Pero ¿Qué pasó? Maniga Odio la noche Y de despertar En los medios días ¿Te gusta la heroína? ¿Te gusta la heroína? Cuidado compadre Con la aguja y con el SIDA Lamentablemente Estás en la avenida Y estás en un vida todavía Lamentablemente Ni siquiera estás hablando De aquella policía Sobre todo porque Te desvías Tu DNI Te lo tiran en la colma Para para la fiscalía Sí, para la fiscalía Yo no he caído Perfil bajo Siempre pecho caliente Y al alma Demasiado frío Migo Sigo haciendo Con el cigarrillo Porque por ahí Tan solo sigo Y sigo el río Tú sigues el río Fumando basta Y eso te desgasta Sobre todo Porque tú piensas Que eso no es tanta Primo, no me da miedo Hablar de las drogas En este lugar Ya que mucha se está distribuyendo Y una principal Es la ven de tu papá Última No me da miedo Hablar de drogas En este lugar Es más El cerdo Ya se largó Baila un mar Tranquilo Mi mierda Por acá Pupilo Si me empilo El mar Bebo un poco De ese vino El río Nilo Y la segunda ronda 4x4 libre A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Anarquía Un aplauso para Basti Chau Chau